muy buenas canalitas que tal bienvenidos a otro directo más de clax of heroes con vosotros lo link un servidor que va a hacer una gran arena bastante bueno como está siendo los últimos una locuna locura o sea hemos pasado de gran arena con defensa de cinco leyendas a gran arena con defensa de nada el rival que no sé si es una nueva estrategia de la liga kraken estoy descubriendo ahora un nuevo universo para mí ha puesto para que se porque valentó esto ahí está ha puesto equipos débiles dentro lo que es esta división le miró el historial de de los tres combates que es una primera ronda dos veces y esto esto poner equipos que lo que habéis aquí y se la jugó atacar con sus leyendas les salió bien las dos veces que lo hizo pero claro el rival el rival contra que hoy se lo mismo es decir consigo puntuaciones de 2.899 puntos y 2.902 no le ha salido bien ahora pero es que yo he puesto defensas fuertes qué ocurre que podría ser que aquí detrás de haya leyendas que no lo creo que no lo creo pero podría ser aunque aquí atrás del ejecutor que tampoco lo creo si seguimos ese patrón que ha hecho en los combates que que la medida del historial así que la apuesta de hoy de lo insito va a ser conseguir 2.895 puntos o más es decir todo combates de uno contra cinco no perder ninguno como es lógico y como salga una sola leyenda un equipo top sin contar leyendas en defensa se acabó así que a ver a ver cómo sale esto veo que ya es hacer listo a cerrar a ver voy leyendo un poquito y empieza de acuerdo carbonito que explique qué exactamente discos si de los logros bresco el único que me queda es el que me salió mal el otro día que es el de padme anakin y el caballero y de anakin skywalker amado lo lindir suena bien no amado lo lindir aunque me gustaría más que los logros se llamaran el amado o el general y que salga tu nombre y el lo lindir el gafé lo lindir el ciego que no vea a la comandante shokatano eso quedaría en white lo lindis lorto oscuro de los sit alejos no anuncios los directos por telegram por no colapsar el el eso en el grupo de telegram para que sea simplemente para los los vídeos y los directos resumidos o sea que los anuncios por twitter y por discos o sea que si estás en si me siguen en algunas cosas en disco no me sigues en twitter siempre salvo cuando me olvido los anuncios qué tal fray me saludos kirgersen ni te hace falta eso carbonator o sea es que lo de asesorar en cuentas de que te la medio tal la cuenta la zona un poquito más pero bueno que son el par es el partner de 10 de 50 es los modificadores al paso es porque no te hace falta para lo que hace el look o sea no te hace falta la potencia porque el aturdir en área es asegurado muchas gracias la línea por ese padre me tengo un super alto gracias la línea por esa resuscripción o te necesito aquí muchas gracias y buenas noches el de 50 el par de de 50 para los los mods o sea te hago sed de mod de todo lo que tienes con 10 te miro la cuenta a la vez nos pasamos ya aquí y empezamos combates y es verdad como dice calvón editor tweets también te avisa te avisa si estás suscrito a tweets perdón suscritos no si me sigues en tweets y por la campanita cuando estoy en directo en el móvil te avisa y si las tienes habilitadas en pc también te avisa en pc qué tal feurdia si se ha suena mal verdad que al bonete lo de la mala miras es que lo he dicho y mi cerebro luego lo ha pensado lo hago una vez eso o sea durante el mes lo hago una lo hago una vez pero lo hago a fondo de todos modos es algo que por ejemplo hay gente de partners que he tenido que lo han pagado una vez lo he hecho y ya está lo han quitado y han seguido con el de 10 o se han quitado del partner o sea hay brezco te hace el pino puente también es verdad acá vamos a empezar con los combates a ver y empezaré por abajo más que nada hay empezaré por abajo más que nada por ver si detrás hay leyendas que sería una risa a ver es que veo es que me dan ganas de entrar con leyenda directamente tengo que guardarlas a ver aquí el complica madre mía es que al menos está como está jefe tus que 55 defensa cuando es cuando ha puesto algo interesante en busca tus que este es un directo para el cual tendría que estar bresco de obresco porque perdón para contra fénix pero voy a hacer las cuentas tengo voy a suponer que hay cuatro aquí tres aquí detrás y cuatro aquí son 11 combates tengo tres leyendas bien general skywalker dar vader el combate de paz me un malak no me suena tanto equipo para hacer uno contra cinco tres leyendas generales que walker dar vader el de malak el de paz me un caballero y de luz quizás dj skippy muchas gracias por esa resucción gracias por esa resucción que más un comandante luke quizás me valdría kylo ren yo creo que kylo ren pegaría bastante solo y me quedaría uno que podría ser algo que solo sea un salvaje que podría ser solo han solo aunque no sea líder si minuto estuviera con mod se lo pondría solo no jugaría nadie rey no me mola yango quizás yango podría molar empezaremos con vamos a aplicar el de los fénix y pondremos no espera pero el fénix no vamos a empezar con este de aquí de aquí arriba y vamos a poner a padme a anakin y abuco y me quito esto ya la semana que ni duco y es para el logro bien además como como hay ahí uno con reliquia que no creo que sea nada grave pero bueno no se todavía no se imita el ruido del uro 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 no hombre no, ahí está bien, esto ha sido un perfecto el amado haz gárgaras con agua y te saldrá globulín es que no, no, que va a acabar va a acabar en tragedia esto en el directo de lo que hay aquí 75, 75, 71 aunque estos dos tienen vale y aquí tengo Genos y Anos que Vader va a venir aquí seguro y el de la remesa mala que aquí tendría que venir una leyenda es decir, Vader no y una leyenda mínimo para la remesa mala vale, el de los Jedi que hay un equipo 12 es lo único complicado la cosa es que espera a ver guardaremos al líder supremo no sea cosa que esté detrás bueno, es que si detrás hay una leyenda me ha hecho un traje ya está no hay más que hacer podemos poner aquí dar revan dar revan solo espera, estaba fulcrum aquí ya ha visto de refil estaba fulcrum fulcrum no le puedo poner cosas no, fulcrum pondremos gran maestro Yoda me va a estar yo creo que sí el gran maestro Yoda se cansa del consejo Jedi no juego el turno bonificación así mira, te voy a copiar esa previsión mira, me la han quitado fulcrum fulcrum un básico me he contato ay, no me la he quitado poc toma contato aquí un básico me he perdido el punto de protección bueno yaguas yaguas Kylo Ren en teoría a ver daño a reducir los efectos de daño de salud porcentual yo entiendo que los detonadores térmicos son daños de salud porcentual ¿verdad? aunque Malak me molaría hacerlo no, espera, Malak no porque seguro que está no, Malak no puede ser porque seguro que está Karzona así detrás es que tendría que estar pondremos a dar reban es que fijo que esta carta no se tiene que estar para hacer resto ya sería el directo de mi vida uy, que las bombas hacen pupa ¿dónde está? ah, vale carroñero las bombas me han reventado no contaba eso no contaba con que el no contaba con eso madre mía eso no lo vi venir no esperaba que saltaran las 5 cargas o sea le he metido miedo con le he metido miedo con Malak pero el adrenador pero el adrenador la he metido no contaba con eso no contaba con eso no lo vi venir voy a subir ahora los jaguas son van a ser los como se dice la portada ostras es que no vaya pepinazo me han metido doritos para todos meteremos ya lo que sobra poder carroñera jaguas nuevo meta no no conté con eso me ha pasado por ansias porque quería quería probar o sea quería usar al Kylo Ren contra Onasi porque es que tiene que estar detrás que dolor qué dolor qué dolor no quiero usar alok todavía me imagino un Malak solo quizás contra Fenix porque mi Wampa está mi Wampa está puesto a un general Skywalker si los que habéis es que yo os he dicho os habéis he confiado a que iba a hacer eso todo súper fácil y no a los jaguas en defensa ahora mucha fe mucha fe ojito que no era tan fácil todo esto no hay leyendas pero aquí hay equipos buenos no hay leyendas pero esto no es bueno sí si pongo el emperador aquí me vale un equipo y si pongo aquí el líder supremo me vale un equipo ya guardaste los lincitos para pagar ui Raúl madre mía el chiste de la noche ya guardaste los lincitos para pagar chapo Raúl chapo a ver velocidad de este 251 vale no es mucha Vader debería estar aquí solo voy a seguir intentando hacer 1 contra 5 y no está Carzonasi madre mía encima es que ha salido mal es que cuando la mía historial ponía antigua república digo bueno aquí cae otra vez el básico aquí o sea la especial aquí dos atenadores debería ser suficiente mierda no lo es pogle pumba chao es un pack chao soldado viejo no chao chao me va a pegar no pasa nada no me mata pero me hace perder tiempo alfa chao chao chico es que el chiste de Raúl ha sido bueno ha sido muy bueno Raúl grande tus padawans bueno tus padawans son Sith cuidado no te den la apuñalada remesa mala aquí lo suyo de nuevo un equipo a ver tengo esperad llango con cazar recompensas debajo y mormozma con los rebeldes el de mormozma lo suyo sería el emperador eterno que es buen contra aunque líder supremo y valdía también me queda maestro y dayluc y líder supremo bien de esto contra la remesa mala yo me imagino que líder supremo también sería bueno y eso me dejaría solo contra los cazar recompensas con Luke no sé si voy a poder contra los cazar recompensas solo contra cazar recompensas solo no voy a poder con Luke de líder es una una chusta y si pongo mormozma con otra cosa es que en 5 con Malak no lo voy a hacer en 5 con Malak no lo voy a hacer no voy a tener que hacer realmente ahora ya la apuesta no la puedo ganar o sea bueno no puedo ayudar a llegar a la puntuación alta entonces vamos a simplemente ganar la gran arena me dejo me dejo emperador con con algo con contra Jango por ejemplo líder supremo aquí y el demon mozma pues ya sí que hay más counters podría poner soldados imperiales por ejemplo vale, líder supremo aquí Miquel no me está defendiendo, sí Enfis contra Iwax es que mi Enfis es un poco chiste Maldito Chawas de todos modos, si os consuela un poco los equipos que hay no me dan el margen creo, con las tres leyendas que tengo creo que con que no y no puedo hacer uno contra cinco con lo que hay perdón, con que no y no, con Luke a ver, ahora el tema Iwax perdón, Iwax la cosa está es que estos Iwax, sí, podría probar a usar a Enfis pero son equipo 12 y mis Iwax perdón, mi Enfis mi Enfis no es equipo 12 o sea, es equipo 12 pero es un poco podría perder la gran arena por jugármela así ¿qué hago? ¿me la juego? es que estoy en plan kamikaze bueno, voy a dejar esto para el final lo dejo para el final a ver qué hago voy a ir por abajo hemos quedado aquí ¿qué me he quedado? ah sí, aquí emperador con con Wat Tambor perdón jolín Wat Tambor no consuela yo lo he intentado Raúl venga, Django y Boba aunque esto van a revivir dangebox mira como le cortan el logo mira, mira que pero mira como mira como acá mira como aguanta Wat Tambor ahí que te dice le doy al botoncito le doy al botoncito que aguanta que aguanta si se ha munido de la curación no me mola ay, Wat Tambor lo siento Wat Tambor versus cazas sí, sí he mirado que había un equipo de Mozma tengo que empezar a mirar mal los combates pero no había dado cuenta que aquí estaba pago con reliquia ojo, eh y caradón con reliquia este y este bueno ahora vamos a simplemente avanzar bueno al imperio que quede territorios ya veréis que hago contra los Seawoks por jugármela o no jugármela muy bien vamos a quitar a Pau lo mejor es que a Wedge le ha caído confusión o sea que no hay turno de de regalito toma un poquito de medio de turno tenéis que cargaros ya a alguien ahí está muy bien ahí viene el gran Mob Gideon tú 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 listo la única nave rebelde que hay en el juego es el buitre nunca hace lo que quieres que haga mi cerebro no la ha procesado a Bresco y el de Kira ahí el problema es el revivir que hay de aquel desgraciado no puedo poner a Malak porque me la juego a que pase una desgracia podría probar con Luke quizás a base de contraataques sí, sí si alguien explica lo de Bresco que sé que va a acabar no mal porque si explicas un chiste malo pues ocurre lo que ocurre a probando Chihui toma a por Kira toma toma con ataque una falta ahí no me ha contado sí lo siento mi cerebro no ha procesado aquí lo guay es que está el Dark Trooper o sea que va a jugar podremos Jango 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 si haces chistes ya mirando la enciclopedia Bresco es un nivel superior no pues me está curtiendo toma Kui llévate esa aquí aquí si hubiera tenido el Mandalorian no hubiese pegado y un perfecto me queda de los ebooks es que tengo los espera voy a sacar la calculadora por si me la juego o no haciendo el invento de Enfis es que llevo creo que meses sin probar algo así a ver me quedan 240 estandartes de aquí 186 de aquí suponiendo que hagas 62 en cada uno que quedan bueno hay un problemita como no me carga el equipo esta la primera no gano la gran arena o sea que no la puedo jugar no me la puedo jugar creo que voy a poner a Malak por si acaso es que no sé si es que mi Enfis pondré a Malak a ver si va perdón no he jugado con Malak no que utiliza el look Jedi dice esto es la opción pero es que esto es una porquería bueno a lo mejor con ataque en área se los carga a ver es que no he visto líder más más inútil salvo para hacerle contra que no y para hacerle contra que no vi maravilla pero es que encima solo justamente a ver no tiene daño mi cerebro no ha visto al maestro Luke perdón para que veas el finalizador hola 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 con que se ha cargado el mío lo curioso es que se lo ha hecho la primera lo ha tirado la primera tiene negociador y malevolence pero la salida primera haz la primera perdón perdón si si esto me ha puesto todo muy complicado a ver a ver uy encima es que no está a 7 estrellas chaval a 7 estrellas el consuelo es que el fallo de la jagua no va a ser tan importante a 7 estrellas bueno voy a empezar aquí perdón tengo un poquito de agua los de agua están pegados un zapatazo y no consuela bien DJ Skippy se me ha molado ay os iba a decir eso exacto que iba a probar directamente Radus por si cuela es que siempre lo utilizo cuando no me quedan más opciones es decir lo desgasto con el resto y Radus remata a ver si la primera sale restando si te estoy yo creo que me va a reventar el cacas yo creo que me revienta el cacas ay y que más no esta quizás la dejo afuera venga venga Jedi Consul por el asistido necesito un tanque más para la primera hora de maldita sea y creo que voy a ir con esto venga a jugar exacto o sea he puesto es que le hemos para estas cosas así que va bien Gar Saxon emperador palpatine quitaré este que da medior de turno está un poco frío todavía Kylo y el remate listo madre mía tengo que tirar esto a la primera es que está a 7 como a ver vamos vamos a hacer un poquillo de de trampa voy a buscar en Youtube counter es que claro esto es lo de siempre pones counter pongo counter y me sale executor como el pokémon sé que hay counters utilizando diferentes combinaciones lo que pasa es que muchas son que incluyen setups de otras naves y claro por ejemplo en mi arena utiliza una voz que bien funciona o sea lo utilicen en mi nave en mi arena de naves funciona pero mi voz está con un ejecutor el sol como se dice que lo habéis dicho el caza el caza imperial si me suena que he visto o como lo han comentado que ocurre que no tengo el caza imperial están en defensa malevolence me ha funcionado una vez y el resto ha sido un desastre radus no creo que de primeras me sirva es que malevolence es mi mejor opción la verdad es rezar rezar malevolence con un halcón milenario eso podría ser una opción malevolence con un halcón milenario porque total rebeldes no hacen nada voy a probar venga vale pues separatistas ponemos esta esta y es un falte inicio más que nada no el halcón es más que nada porque está en sigilo y hasta que no utiliza la especial que lo quita son turnos en los cuales podría pegar a como se dice a a los droides no hay más o sea es que vais a ver el inventario o sea no tengo mucho margen para hacer cosas es decir hay fechas en la condeleva no se puede valer aunque no creo que llegue a jugar tan tan negociador sala de república galáctica es todo creo que las combinaciones con malévoles no hay nada de esto rebeldes y me queda la radio 6 sola no hay más la enterprise ostra si me trae la enterprise el primer refuerzo si creo que siempre es espía el segundo ya depende de lo que salga vamos a ver que esto que todo el mundo hace contas de estas cosas pero luego hay que probarlo y encima que está a 7 ¿por qué a 7? ¿qué necesidad había de un pieta a 7? a ver bien 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 eso es esto empezó bien le quitamos una carrera ¿qué hay que hacer en blanco? muy bien uy otra vez vamos una nave menos uy señor no puede ser esto está yendo demasiado bien no la cagues la nave de boss no me mola le pegaremos a esta más que nada porque los contraataques no me interesan si pongo si hago esto meto otra nave más que debería hacerlo no debe faltar mucho para que me haga el tras tras por detrás venga tío pégale esa no hombre una carguita más bueno me ha quitado son fuck esto esto ya se pone con el soldado no voy a hacer nada con el halcón del eva no me puedo quitar me puedo poner cubierta esto me viene bien el halcón milenario sería una opción vamos a jugármela con esto si le pongo inmunidad a las potenciadores lo malo es que no puedo hacer ganar ya tengo que hacer esto vamos al menos tengo que quitar esta no tengo las bombas no tengo las bombas y se la va a quitar se quita la inmunidad malita sea no me ha cuadrado bien el tiempo tengo que venga venga piñazo vamos vamos no tío no no mandaloriano es que viene ya el pimba si hago esto dejo que se le queden las marcas las droides zumbadores lo bueno es este aturdir no le pegues a ese por favor al droide buitre podré jugar antes de que acabe esto que cerca ha estado malita sea que cerca ha estado ya las naves que quedan deberían de ser fácil de tirar fácil de tirar con república sin sin aquel pesado chao chao raúl saludo saludos para tus gemelas solsen no está que cerrada las cinco cargos otra vez eso no me hace gracia es que no estoy intentando proteger a soka pero no sé por qué toca se va a caer en nada bomba mi refuerzo pondremos el alaí que este va a ignorarle provocar pero bueno claro es que siete estrellas o sea tengo aquí tengo aquí un montón de naves que van a ir saliendo aguántala ahí aguánta ahí no me dio retorno y así que tiene fijación de blanco damos valor pegamos a este que le ponemos este era inmunidad críticos exacto se lo pondré por si acaso a Anakin no sea cosa que venga aquí una andanada más valor ahí está ahí está a ver si llego con los puntos como pierda por el equipo yagua vais a ver si perdón perdón perdóname ha sido un sí un poco culandrón qué sufrimiento por favor tengo que volver a bajar a la antigua división si es exacto estoy celebrando la derrota fresco bueno voy a entregar los dos listos que llegan mira esto es un buen resultado yo gano la gran arena los traidores se llevan los puntos aprovecho mira me pongo aquí mientras entrego los puntos y cambio de cuenta y cambio de cuenta y cambio de cuenta puntitos espera que no espera que no voy a ver a ver el que más apostó que sí fue dante uy dios dante 48 mil lincitos que has tirado 200 su cutrito que más que no 10.000 les dije que es más fácil apostar que no es lo típico de sujetame el cubata si la puntuación o sea a ver 2831 que es lo que ha hecho el rival no está mal piensa que yo tenía dos leyendas en defensa una sin sin definitiva pero son dos leyendas y el resto de equipos es verdad que hay muchos que son fáciles tirar con uno contra cinco pero hay otros yo creo que habrá perdido bastante en los combates de leyendas porque reyes sin definitiva salvo que cuadres que no te hagan la especial te quita banners el de que no me te quita banners con ejecutor ahora ha perdido ahí lo que me la tira la primera no sé cómo me la tira la primera aunque es curioso pero justamente de las veces que he hecho counters bueno que he peleado contra malévoles malévoles no contra ejecutor es la primera vez que creo a lo mejor me equivoco pero me suena que es la única vez que me he enfrentado una de siete y es la vez que más cerca ha estado cuando no he llegado o sea me ha salido bien una vez el resto he perdido todas llevar a los vips se viene se viene ya está la cuenta de paraguancito nos pasamos aquí otra vez me faltan cosas por hacer así es que no juegan los fines los fines de semana esto y cerramos esto también a ver a ver mi querido padawancito este sí que es divertido Mighty War otra vez arriba con reliquias que me encanta 9 9,5 9,5 que ha pasado una reliquia dos equipos 12 todo muy bien 1210 1 cuando acabe cuando acabe el directo que ya llevo dos horas y pico 1 que eso sí cuando acaba me voy con la jefa que está ahí viendo creo que está viendo Resident Evil 4 o sea imaginaros a la primera voy haciendo las cositas y uno comandante Luke que bien Chewaka 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 me he metido en Liga Kraken división menor o qué Bosk que hace recompensas con Bosk con Z 220 velocidad muy bien bueno no aquí no hay margen llegáis aquí palpa va a ir al de arriba espero que baste este con el 5 los rebeldes viendo para atrás en contra la ejecutora es que mis rebeldes no están viendo Paz por desgracia debería intentar quitar a mando que no he mirado fallo mí otra vez si tenía ahí está toma bloque de habilidad toma pepinazo de Yoda mételo crítico hombre uy que te contraataca Anakin que te contraataca Soka Chewaka 33k grande aturdir en Boba que si no bien bueno previsión ya está fuera ese iremos venga bloque de habilidad en Boba mierda vamos con un básico que da previsión quitamos ah no no tengo no tengo ni la mega puesta ahí básico que quita eso sí uuuh esquivado aturdir no ha colado esto bueno lo malo lo que es interesante de jugar con la cuenta de padroncito es que claro como no tienen las habilidades a todo ay que cerdo el boba que asqueroso el boba ha sido pegarle matarlo le van revivir y decir pues adiós Anakin que cerdaco iba a decir que lo que mola es que como no están subidas las habilidades al tope es un poco lotería porque todas las habilidades tienen un porcentaje hasta que las subes o la mayoría de habilidades tienen un porcentaje de que haga o no su efecto salvo boba que me ha ejecutado 100% seguro por eso digo Neptuno no cuela porque no la tengo subida pero que he dicho de las omegas no están subidas todas no he visto fundación Asimov es que no tengo nada de Apple por suerte o por desgracia depende de ser Shakti también en defensa con clones bueno espera aquí son clones aquí se puede pasar vale y hay otro combate chungo esto es claro el combate chungo es aquí para este no tiene Z o sea tengo que intentar ganar con 3 otra vez porque allá abajo se tienen que ir Thrawn Mob Gideon y Leia pondría a Bosk más que nada por el provocar que me va a dar durante un turno por si llega a pasar algo ¿de qué va? o sea sé quién es Asimov pero ¿de qué va la serie de fundaciones Asimov? venga ¿y ahora? ¿y ahora? ¿qué? contra esto no me va a gastar como era de esperar bloque de habilidad bloque de habilidad el que no so eres Básico Chihuahua comandante Luke querido mío eso que acabas de hacer es un poco cerdico ¿tomar? probablemente no hombre no amagas esto así tenía no tiene la tenacidad un básico lo malo es que mi pobre emperador no podía hacer el combo la naturaleza al principio a ver venga que cuela ahora sí un provocar ahí bueno general área no sé si me basta me basta me basta bien vos gracias por tu aporte vos MVP es que no he leído las numeras de fundación sé quién es el escritor lo típico cuando salió la peli esta de Will Smith que se ha puesto de moda de las tres leyes robóticas y todo eso pues leí un poquito del autor y demás pero no leí los libros yo robot eso gracias soy robot es creo en la serie del que hace de Freddie Mercury en de película ¿no? soy robot no es la serie oh me estoy colando con el de su robot ah mister robot vale vale gracias sois una fuente de sabiduría quitamos quitamos a Sabine yo robot es la de Will Smith mister robot es la de el actor que no me acuerdo el nombre si el corrector te odia Rami Malek eso eso gracias no he visto la puntuación que ha hecho el rival sé que ha pasado la primera con el palaboncito mola porque es más distendido he visto la puntuación se que ha pasado la primera voy a intentar sacar lo máximo posible pero ya está no voy a sacar la cálcula de Reinares y el de Shakty pues lo que queda que es esto 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 y esto bueno y esto venga Rami Malek es es Rami Malek me mola como suena buenas like a mon la fundación trata sobre la expansión humana del universo y como la humanidad evoluciona distintos o diferentes planetas pues mola si está bien ejecutado mejor aún vamos a ir a por Shakty primero vamos a parar Rex no quiero que juegue turnos ponemos a Zeraun a la vista creo que no tengo puesta la habilidad a tope con con la princesa leía por lo que veo y me parece que tampoco tengo los contoataques con este pero bueno pasará hay de retorno para atrás un tirito gratis ay ay R2 venga venga pero leía pero leía hombre otro especial a ver si cae el aturdir listo muy bien vamos a proteger R2 una nada una colada adiós Rex R2 y yo creo que con el fuego ese bueno no pasa hacemos esto remate el ataque en área favorito de Moff Gideon y a ver me ha curtido el lobo me ha sacado 8 puntos no bueno no ha podido ser todo gloria prefiero perder con el paraguancito llegar a Kyber y ya luego veremos que hago con esto aquí se choque ese podio en los libros en los libros hay muy poca acción es más filosófico buenas huevo anónimo me encanta pronunciar estos números así hay en el predimacín que se llama robots pues voy a echarle un vistazo me voy a apuntar y todo por el cambio todo lo que sea mira pelis futurísticas rollo tema de robots o humanidad o humanidad y esas cosas creo que lo último que vi así bueno series pero de series no he visto tantas creo que lo último que vi de este estilo de humanidad en el futuro a bote pronto la de Netflix de ¿cómo se llama esta? que salía que ha tenido dos actores el de el de Capitán América el nuevo el el que coge el manto de Capitán América que es la segunda temporada y la primera sale otro actor distinto no me acuerdo el nombre de la serie Altered Carbon creo es la última serie que vi así rollo futurista y humanidad en estilo futurística y de películas las de Blade Runner me encantan la próxima vi el trailer de la nueva Tom Hanks la veré canalitas cerramos aquí el directo muchas gracias a todos por pasaros sois fabulosos fantásticosos gracias a todos por vuestro apoyo gracias por esas suscripciones y a los que os habéis pasado un besazo muy grande pasad un buen fin de semana cuidaros mucho y nos veremos el domingo con otro directo más los quiero y que las fuerzas acompañen gracias a todos Gracias.